Aficionados se viven en la intensidad del futbol Y es que como sabemos este partido no será transmitido por televisión abierta Únicamente va por televisión de paga, va por la señal de Easy Y así que si tú te quieres enterar de cómo, cuándo y por dónde ver este partido crack Quédate hasta el final de este video El equipo de Tigres busca aprovechar su localía Cuando recibe en cancha del estadio universitario al equipo de Santos Amigos por un lado tenemos al equipo de Tigres Los dirigidos por el Piojo Herrera Los Tigres no llegan nada bien a este compromiso Y es que como recordaremos en la jornada 1 sacó los 3 puntos ante Tijuana Ya para la jornada número 2 amigos Tristemente cayeron 3 a 1 ante el equipo de Toluca Ahora buscarán aprovechar su condición de local, su localía Y buscarán sacar los 3 puntos Por otra parte amigos tenemos al equipo de Santos Santos Laguna llega bastante emotivo de este compromiso En la jornada 1 goleó 3 a 0 al Necaxa Y en la jornada 2 terminó por empatar a 1 con gol de Diego Valdés ante Cruz Azul Y ahora amigos sin duda nos espera un partidazo Y bueno amigos el partido entre Tigres y Santos Podrá seguirlo por la señal en vivo de Este partido únicamente va por la señal de Easy TV Y dará inicio a las 5pm hora del tiempo del centro de México O bien puedes buscarlo en la plataforma o en la aplicación de Blim Ahí lo estarán pasando gratis y además totalmente en vivo En un canal llamado Aficionados Y dará inicio a las 9pm hora del tiempo del centro de México Cracks hemos llegado al final de este video Si te gustó no olvides dejar tu buen like y comentar Y nos vemos por un próximo video